¿Qué es el asesinato de un policía blanco contra el joven negro Michael Brown en Ferguson, Missouri? Está despertando sospechas de los ciudadanos de Estados Unidos. Los activistas denuncian que hay un excesivo abuso policial de los elementos de seguridad de ese país, quienes asesinan un grandísimo número de ciudadanos que no están armados. Los más afectados, por supuesto, son los negros y los latinos. Más del 30% de los asesinatos que cometen los policías son contra gente de esta raza, a pesar de que la proporción de la población de Estados Unidos no es la misma. Además, un reporte del FBI demuestra que en el 2013 se cometieron más de 460 homicidios justificados por parte de policías de Estados Unidos, pero el reporte no indica cuáles son los otros homicidios que no están justificados. Además, revela un alarmante incremento en los últimos 20 años. Estados Unidos es el país desarrollado que más asesinatos comete de policías contra ciudadanos. En el 2011, por ejemplo, se reportaron más de 400 casos, mientras que en Alemania y Reino Unido solo se reportaron menos de 600. Para mayor información, entra a reporteindigo.com.